¿Por qué dibujo lo que dibujo? ¿Por qué dibujo lo que dibujo? No lo sé. Creo que lo manejo mucho con la intuición en mi trabajo. Hay un momento en el cual la mente se pone en blanco y el dibujo empieza a fluir y es lo más interesante que pasa en el trabajo. Trato de no mantener un control de todo el trabajo, sino que lo veo desplegado después de un mes de trabajo a lo mejor y puedo ver qué sucedió. Ganar el premio Itaú está bueno porque es algo que te da un reconocimiento en primer lugar y eso es importante. Esos momentos de exposición y de mostrar lo que uno hace y de recibir como una retribución a cambio es muy bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!